Vamos a usar SRS ¿Cuántos somos? 6 A ver, si no viene nadie más Yo creo que podemos ir así Ok A más Chief, turn on the ground power Copy Ground power is now on ¿Cuántos somos? ¿Tienes el skin de la armada? El de la armada, el mismo que hay vosotros, no Con uno de los de Juan Carlos Sí, con uno de los de Juan Carlos y ya está Va a que él nos verá de americanos Sí, eso sí Pues nos ponemos Pues escucha, nos ponemos el de la armada Nos ponemos el del... El matador o el que sea No, de los que vienen con el Mozart ¿Tú grabas? Yo no Pues yo me pongo el que me sale Sí, te tengo que pasar los skins Vale Bueno Alineando Un saludo Bien, alfa 1, ¿listo para briefing? 2, listo. ¿Cómo somos? Pues según hayáis cogido el puesto, en el alfa vamos, belcha, yo y deca, en bravo, airus y los otros dos. Vale, entonces yo soy en bravo 2. Ah, vale, bravo. Leche, bravo 1, salgo 1, listo. Llego ahora al 5, creo, pero bueno. Da igual, somos 3 en bravo, pues 1, 2 y 3. Vale. Vale. Pues 2, listo. ¿Hay alguien que no esté listo? No, venga, pues vamos a briefing. La descripción, bueno, es como la otra vez, tal, 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 tal. Nos toca tarea 2, desinsectación. El establecimiento de helicópteros en las bases de Minag CA-24, sector CA-24 y TAF-TANAT GV-08 suponen una seria amenaza en toda la región. Sucesivas incursiones de los Mi-8 y Mi-24 por la región están sembrando el caos en la zona. Vale. Hay que pedir, por menudo radio, que se active la misión. La activo yo. F10. Ahí la tenemos. Ahí va. Ahí. Eso no debería haber saltado. Ah, mierda. Se me ha atestado. Algo he hecho mal. Se me ha... A mí se me ha bloqueado. Se me ha petado el dejes. Bueno, ya también no. A ver, bueno. Está ahí, a ver, conmigo. Está tomando... O sea, cómo pasábamos al briefing. Estaba cargando. Está tomando doctrina para el uso de la munición. Debería arrosar los 122 para eliminar la amenaza a San. Los Maverick para eliminar los antihéreos. Y el SMK 82 para los objetivos principales. Los helicópteros. Bien. Eso es. En el briefing... ¿Se ha actualizado el briefing? No. Me afirma. Destruy todos los helicópteros de las bases. Sí. Primero las amenazas aéreas y tal y cual. Y los objetivos principales son los helicópteros en la... En las bases. Eviten llevar depósitos de combustible para cargar. 4 MK 82. 2 Maverick. El de abajo del todo. ¿Eh? Para que no haya dudas. No, 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 sí. El L. Y... 222. Repuesten en vuelo. En el viaje de ida. Alternativo. El L61. Que está a mitad de viaje. Pues... Vamos a poner a cargar el... El avión. ¿Qué serán? A ver. Las puntas, los 122. En el 6 y en el 2. 2 MK 82. O MK 83. ¿Cómo ponían el briefing? Las... Las 82. Las 82. Las 82. Pues 2 y 2. ¿La que queramos de las 2? ¿La Airo o la Sniper? Eh... Sí. La que queráis. Yo voy a... Yo voy a poner las... Las normales. En el 5 y en el 3. Maverick. El... Maverick L. El 4B la barquilla. El Lightning Pod. Y el... Y el cañón. En el 4A. Y tal y como dice el briefing. Eh... Está... El... El armamento restringido para cada cosa. Es decir. No vamos a utilizar... Los Maverick. Para atacar... Eh... A los helicópteros. Son... Para destruir las... Las posibles amenazas... Antiaéreas. Eh... Los triple S. ¿De acuerdo? No... No los malgastemos. Vale. Eh... Vamos a hacer... Una cosa. Vamos a... Meter... Eh... Dos waypoints. Uno para cada objetivo. ¿Vale? Vale. Voy a copiar las... Las coordenadas. Y... Y os lo dicto. ¿Vale? Vamos a ver... No... Vamos a ver... Vale, ya las tengo. Lo que tal. Ahí está. Cuando queráis. Alvarado listo. Para meter coordenadas. ¿Tú es listo? ¿Tú es listo? ¿Listo también? Lo queráis. ¿Airus? Sí, listo. Venga, pues le damos a data. Pero escucha, entiendo que no vas a dar coordenadas tanto para alfa como para bravo, ¿no? Sí, sí, los dos puntos. Y marcamos waypoint 2. Enter. Posición. Data 2. Enter. Norte. Enter. 31. 22. Enter. Este. Enter. 0.37. 0.2. 0.3. Enter. Waypoint. 3. Enter. Posición. Norte. 35. 58. 40. Enter. Este. 0.36. 46. 39. Enter. Damos a data. Y nos tienen que aparecer. Si le damos a map. Bueno, es que no lo vamos a ver porque hay mucha distancia. Nos tienen que aparecer los 3 waypoints. Vale. Y si cambiamos el waypoint 2 nos quedará a 2.30.2. El 3.218.7. El 2.2.30.2 y el 3.218.7. ¿Por qué cuando le doy a data no me da opción a meter datos? No me sale arriba la opción de waypoint. Eh, ¿lo tienes alineado en el avión? Sí. ¿Lo tienes en IFA puesto? Sí. Tienes que marcar el waypoint. Tienes que ahora... Sí, pero yo estoy en la pantalla. Le doy a EHSD. Sí. Sí. Y luego le doy a data. Sí. Sí. Se te pone en rojo. Sí. Pero arriba debería de salirme los datos para las opciones para meter... Pero primero, lo primero que vas a ver en el UFC es un W1. No, no, no me sale. Sí, pero eso te sale porque no has subido el brillo. El brillo. ¿Tienes el brillo? El brillo. El botón de arriba de la derecha. De la radio del Condos. Arriba del todo. BRT. Sí, lo tengo a tope casi. No me... Espérate que le he tenido que pulsar más rato, tío. Vale, ok, nada. No he dicho nada. Ahora ya te salen los datos, ¿verdad? Ok, sí. Vale. ¿Y has podido meter los waypoint? Me los he apuntado. Vale. Ahora lo meto yo. Bien. Bien, pues marcamos el whisky 1. Está 12,5. Hacemos alfa. Nos vamos a... Airus, elige el whisky 2 o el whisky 3. Elige. Me da igual. Pues venga. Alfa para whisky 2. Venga, bravo whisky 3. Escucha, es más lejano para nosotros que repostamos en vuelo y ellos como no repostan bien que irán al Juan Carlos de Jalés el que está más cerca. Pues son 70 kilómetros de diferencia. A ver, una cosa, una cosa. Para aterrizar en el Juan Carlos cargado de bombas, mal lo veo. Ya, eso te iba a preguntar, pero sería un aeródromo alternativo. No, 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 que vayan desarmados, aterricen en el portaaviones, reposten y carguen y pa'lante. Y en el portaaviones cargar armamento. Ah, bueno, claro, claro, sí, también. O sea, salir de la base con combustible suficiente para aterrizar. Sí, cargaros el T-Poz y los 2-122. Por poner algo, por ir guapos. Bueno, tenemos permiso de arranque. Arrancamos, ¿vale? Venga, copy. Ah, bueno, espera, voy a ponerme las radios. Tanto de aquí como la del tanque, ¿no? Sí, la radio del 2-3-0. Ya, no, pero la de aquí, en el aeródromo. El aeródromo, bueno, ya he pedido yo el permiso para arrancar. Sí, pero para la vuelta. Vale, vale. Aiki, venga. Venga, bravo, estamos para arrancar. ¿Os parece bien que vayamos en el simple radio, no? Que vayamos o que no vayamos, es lo que he dicho. Sin. Ah, sí, yo por mí sin. Ya, no tenemos server. Ah, no está jota, cierto. Can 61. Bueno, alfa 1, listo a rodar. Un momento. 20. Bravo, arrancaron. Con 2-30 es el tanque, ¿no? 2-30. Afirma. Y el tanque, el tanque, bueno, lo metemos en vuelo. 30, 30. Vale, 2, listo a rodar. 2, listo. Bueno, pues alfa, vamos a pista. 30. 30. Ah, no, no. No, no, no. No se pone la. No, no, no. No lo pongas, no. Vale. No lo pones en A, eso ya lo arreglaron, eh. No, no, no funciona. Sigue sin funcionar, eh. Vale. Pero ayer, no sé quién dijo, que por lo visto debe ser así, eh. Como está ahora. Decían que sí, no sé, yo no. Vale, vale. Y dijiste tú, ¿no? Sí. Vale. Venga, alfa, uno, rodando, taxi. Espera, que me voy a quitar los calzos. Bravo, 3, listo. Personal, tierra. Bravo, 2, listo. Calzo. Vale. ¿Estáis bravos listos? Pues sí, ir por delante, ir por delante. Venga. Parate, parate ahí. Sí. Me aparto. A la izquierda está la pista, ¿no? Sí, sí, se puede salir de aquí en carrera corta suficiente. Tenemos ahí. Tú que sabes que está dando la vuelta a la de la torre, ¿no? Sí, 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 eso es. Dos, taxi. Epa. Eh. Eru, usted ha sido para el otro lado. Bueno, da igual y... Da igual, venga. Es que no me has dicho que pista no se han activado y como el otro día salimos desde aquí. Bien, 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 bien. No hay problema, no hay problema, venga. Y toda la hereda para el otro lado. Pero bueno. Vale, pues. Entonces, ¿qué? Si igual que está rodando ya. Da la vuelta. Despegamos hacia el mar, ¿no? Sí, sí. A ver, que si se adelanta Airus puede salir por este... Por donde estoy yo apuntando, o sea, de igual. Adelante, vale. Tres en tres. Entonces despegamos hacia el mar. Hacia el mar, sí. Vale, bueno, entonces... Hacia el oeste. Hacia la derecha. Hacia el oeste. Eh... Adelante, hola. Sí, sí, pero que dé igual. Sal por aquí. Sí, sigue recto, sigue recto. No hay problema. Es Airus. Es vuestro vídeo. Sí, pasa, pasa. Enfield 1, 1, hold position. Enfield 1, 2, hold position. ¡Joder! La torre. Pues nosotros... ¿Vamos a despegar desde aquí? ¿Orán prao 1? Sí. Despegamos desde aquí. 250 nudos, 3.000 pies. Nos juntamos y ya... Cogemos el huevo al Juan Carlos. Bien. Enfield 1, 2, hold position. Juntamos los 3, tiramos. Recuerde por esto. Enfield 1, 2, hold position. Enfield 1, 2, hold position. 2, rodando. 3, rodando 1 entrando en pista activa derecha Aire A2, entrando a pista izquierda 3, en el aire 2, 1, 2, 1 Listo Prueba motor Don Verde, motor Rolling, Rolling Motor Rolling Motor Alfa 1 aire 2 al aire 3 al aire Kalau es aire El 850 se empieza a estabilizar Alfa 1 o limpia Ya, tiramos antiguo el Takan a Juan Carlos y le giro a la izquierda, ¿vale? Uno, te vengo muy bajito. ¿Lo veis ahora un poco? Sí, yo te vengo bien. Giramos a la izquierda y conforme ya el Takan a Juan Carlos. Compeado a dos, tres. Vasco, tío. Nación en cuña. Ok, pongo a derecho. Tres mil, estabilizando. Estamos en formación. Bien, pasamos a Whisky 2. Virando a izquierdas. Dos. Dos. Tres. Aumentamos a 9,5 cero de reducciones. Y cuando hayan cogido velocidad, desunimos. Tres. Tres. 300 RPPs. Cuidado, los compañeros los tenemos delante, ¿eh? Vistos. Bien. Sobre Whisky 2. Venga, 9,5 cero. Y arriba, dos pitch, arriba. Dos pitch, y el otro es igual hasta los 15.000. Copiado, tres. Copiado, dos. Perdón. Ah, genial. En apagamos luces, encendemos sensores. En apagamos luces, encendemos sensores. No es bonito ni nada el mapa por aquí, ¿eh? Está chulo, ¿sí? Este con el Apache 13.000 pasada. Sí, que me ponga a ver el mapa. No, yo voy con el piloto automático, ¿eh? No, yo voy con el piloto automático. 30. Lo tenemos casi, casi en la ruta. Vamos a mantenernos en la ruta, ¿eh? Ok. La ruta es un gran ruta que se estábía local. Un gran ruta, ya está, la ruta es un gran ruta. Te lo tengo que hacer, ya está, ya está. A ver, ya está. Un gran ruta y ya está. Tengo que hacer un gran ruta, ya está, ya está. Y ya está. Ya está, ya está, ya está. Vale, ya está. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Quién es? ¿Gracias? ¡Gracias! ¡No, es negativo! ¡Yo me quedo un poquito atrás! Vale ¡Estoy peleando! Bueno, estamos a 3.40 minutos y reduciendo el pacito para que no nos alcances y luego le atinchamos un poco, así que vamos, para no poder aterejar bien. Vale, ya estoy, ¿no? Bueno, lo metemos a 0 a 0. La zona era de imagen. 22.000 pies, estabilizamos. El fin de Juan Carlos, 163. Vale, voy a ponerlo en verdadero. Donde dais a Mata y ajustan un punto que sale debajo. 22.000, estabilizando. Ahí ya marca el MT163. Y virando hacia TACA. Tranquilo. Derecha. ¿Por qué? Lo del rumbo, del pulso, del botón de pulso. A veces me lo marque otra vez en el pulso. El botón número uno. No, no, no. El 20. El 20. El 20. SCL. Aumenta hasta 100, hasta el automático. Y cuando esté cerca del barco, verán la raya sobre el TACA. Y estando cerca, digo, en otras ocasiones. TACA. 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 5 millas atacan la formación os estáis cascando mala no de buena buena me refiero a alfa no sé intentando recordar cosas me voy un poco de culo para llevarlo todo ya que nos estabas viendo desde la distancia no 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 si te bajas la visera del casco ya es la hostia si la tengo bajada la venta se me quedó la venta se me quedó la venta se me quedó la venta te quedas atrás dale un poquito más siempre el que va detrás tiene que darle un poco me refiero un poco a izquierdas ¿quieres que reduzcamos? no 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 estamos grabando ya es cultura popatic es por popa archera tomar por atrás tomar por culo popatic archera yo pensaba que ibas a soltar alguna cosa de coña y va a resultar que es cultura no no es verdad es verdad cuando le mandas a alguien a tomar por culo no? o pati y carchera 40 minutos empezamos a bajar el piso y hacemos el zoom no si no no da tiempo mantenemos la protección del motor no igual ya has bajado no te he visto me has pillado mirado a izquierdas a 5 grados corregiendo realizando hay alguna cosa hace que quitarme que tengo un cago de libro y no estoy acostumbrado a darles no tranquilo si hace falta yo estoy dumpeando combustible ¿vale? ¿me te reúne? estoy dumpeando combustible ah vale si no no da tiempo 40 millas vale pues lo voy a hacer 30 15 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 ¿Es peleado o no? Es complicado, si, de nada, si Ya Bueno, pero no Hacemos Pasamos A 1239 Juan Carlos Y luego Se le pasa a un completo Alrededor de Juan Carlos Si, para... Vale 20 mil Sí, bueno, mantenemos Luego bajaremos Nueva corrección Izquierdas Ahí, se está realizando 87 millas 87 millas Marca bingo Marca bingo ¿Ya te manca virgo? Sí, a mí prácticamente también Venga, pues Si... Espera, vamos, tenemos... Habría que bajar el gumbi Vale Pasamos por encima Y ya buscamos la copa y entrar uno Y luego entrar el otro Directamente si queréis Sin hacer el pasaje Si no vamos a cerrar mucho ¿No parece? Lo que queráis Sí, tres, tira, eh, dos, tira Bueno, pues Ahora... Ahora... Pasamos por encima del Juan Carlos Y que entre... Eh... ¿Dólar? ¿Dólar? Ok Puedes entrar tú Directamente En la izquierda y entras tú Directamente a la copa del Juan Carlos Ok Ok Y nosotros... Gran... Pues... Hacemos una vuelta Enrededor del Juan Carlos Voy por vuestra izquierda 1400 Y voy preparándome Para... La toma Venga Pejo rumbo Izquierdas Estabilizando... Vamos a entrar directamente ya, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahora... Aquí en base derecha Ya entré directamente Vale 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 Bueno... Este es el de los viajes... ¿De los viajes de conexión? No, no, no... De la estela... Cuando pasa por la estela del Plan Ah Vale, vale La turbulencia Lo demás... Va yendo bien, ¿no? La conexión Sí, si, genial Vale, vale Vale Pues a mí me va fenomenal, me va mucho mejor que si juego yo la misión yo solo Yo creo que sí, y si compartes tú también va mejor así Hacemos la rotura izquierda Para el final Hacemos la rotura izquierda Voy a corregir rumbo, voy a virar hacia la derecha Venga, virando a la derecha Porque veo que el tanker está llegando al final de la ruta A ver si lo pillamos ahora Así o... bueno, a ver... A ver, alfa 1 combustible check 5.4 Fador 5.5 3.5.4 Vamos a ir aquí otra vez Y cogemos ya... Yo sigo ahora mismo a 7.700 Unen... Sí ¿Tú sueles tardar en arrancar el motor? No Es que en general sueles tener más combustible que los demás Porque gestionó mejor Ah... Es muy guapo No Cuando volváis no escucha metéis en los flash de crucero No Vais en crucero si en crucero los de crucero si Pues yo voy sin los flash con los cuales menos roce también Si, 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 si Meto menos potencia Es decir, voy a la misma velocidad como otros con menos motor Yo el automático lo meto cuando vamos a hacer las maniobras de ataque Lo demás, todo el rato en crucero Yo ahora mismo llevan los flasquitos No llevo los de crucero Ese mínimo roce Si, si Dos en pista Vamos a la misma velocidad con menos revolución ¿Sabes? Visual con flota a las... Dos No, uno va a pasar de más adelante Aterrizar con flota si quieres Pues cramp, adelante ¿Vas a dar con otra vuelta? Yo subido de otra vuelta porque voy de sobrado todavía Aterrizar tú Y yo ya aterrizar tú Eso sí, vola, vete hacia adelante Sí, pero voy a hacer eso O un platerán para que pueda... Sí, sí, sí Me iba a tirar para atrás Pero como no estoy muy lucho en esa maniobra Mejor me aparto Tranquilo que hay muy tiempo Sí Ah, vista, vista la flota Está libre Voy a hacer una pasada Chuna, ¿en que te vas por ahí? Estaba viendo la flota ¿El avión este tiene sensor para aparcar? No sé si, de golpe no para que sea ¿Y tal? Sí, y cuando metes la marcha atrás hace pip, pip, pip... Y cámara trasera, sí A ver, si pongo el tipo para atrás no me lo... no me lo pondré bien Bien, nos abrimos un poco para maniobra Descendemos a 19.000 pies Copy No te encuentras Bistrου Y virando ligeramente a la derecha Ahí, estabilizo ¿Qué tal no vas? Entra, que ya está ¿Qué tal no vas? ¿Qué tal? Con Sistema, 20 millas ¿Quién quiere entrar en la ley izquierda? Yo a la ley izquierda, si me dejáis La prefiero, con la derecha tardo más en la posta Por cierto, voy pidiendo también reunión ¿Qué tal no vas? ¿Qué tal no vas? En visual al tanker Un puntito ahí No la veo todavía Justo a las 12 Vista, vista Vista, vista Ya veo No se le ve bien Con una nube Sí Décar Dígame ¿Tienes visual del tanker? Sí, sí Vale ¿Qué tal no vas? Sí Tiene el tanker ¿Qué tal no vas? No vas a la ronda Ya, tranquilos Vamos al mando Vista Viernes Vamos al mando Yo ya rearme con el que estamos al mando No va a costar pillarlo En teoría 220 pero Yo creo que se pone a 220 para repostar En el viaje yo creo que va más rápido Bien Bueno voy a la liquida ¿no? Sí, sí Adelántate Bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, espera Archuno Sí, pero es que va rápido el tío, eh y no va a 220 2 30 una cosa así ahora estoy cerca de ahí lo llevas muy bien ahí veo como saca la canasta antes no lo veía que es guay Jajaja ready for contact clear contact ole E1 perfecto vale vale me voy a parcar y maniobrar vosotros para hervir hasta aquí atrás vale vale Despegar de nuevo y a 3 Bueno, lo que queda, tiro Soy 3, voy 3 Bueno, grabo en tierra, ya que está muy de arma En tierra, cubierta No, 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 no Acerto, eh? ¡Pillado! ¡No, no, no, no! ¡Pillado, no, no! ¡Vamos! No, 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 no. ¡No, no! ¡No te preocupes, tú primero! Pero ahora cuando estemos yo me voy más hacia la popa y el que está detrás de mi vamos a hacer. Lleno. No, vale. Vale, pues me echo para adelante. Tío, me echo para adelante, por la calle, vale. Todo tuyo, Eka. Vale. Voy. Shell 1-1, infield 1-3, request rejoin. Enfield 1-3, shell 1-1, proceed to precontact at 20,000 at 2, 3, 0. Ready, precontact. Ready, precontact. Clear contact. Transfer complete. Bien, lleno. Disconnect. Bien. Si, la barota ha ajustado el trim. No sé si había llegado con el flotopático. Break away, break away, break away. Contact. You're taking fuel. Ehm... Leader 2. Código en láser, ahora que estamos aquí relajados, repostando Cuidado, maniobra El líder 1231 1232 para mí ¿Por qué el otro? ¿Tú estás? ¿Tienes? 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 Dolan, si haría repostar hace rato, vuelvo a repostar ¿Qué tal lo hacía? Sí, es lo que llenaré Si, no, ya lo hice antes de dar la vuelta Tengo a 7500 Dale, dale ¿Lo voy otra vez? Vale Venga, ¿qué puedo poner? ¿No lo has visto? 108 millas away point 2 108 millas ascendemos por encima del tanque y miramos por encima de él volvemos a ascender a 22.000 pies un clic de ascenso, 950 RPM 2 completos, vamos detrás vamos a estabilizar aquí, ahora le va a costar al avión, hemos cargado de bombas de combustible, de todo así logramos mantener la altura el 2 es el nuestro, verdad, Whisky 2? afirma, afirma para ir designando vale, hacemos fencing fencing pasamos del combustible, acabamos de llenar copy 2, fencing 3 voy a 250, 55 grados vale vale 2 en carrera 2 en carrera 2 en carrera largamos bajamos 8, 5, 0 ahora bajamos 8, 5, 0 2 en carrera abelizando 3000 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vez, a la izquierda Te veo Llevas ahí el aerofrano puesto Sí, sí, no pasa Ah, vale, vale Esperamos aquí a la 250 Y que me lo voy a seguir contigo Vale, me tenéis casi detrás Ahora vuelve a 350 850 revoluciones y disponemos rumbo a Waypoint 3 ¿Hace vídeo? ¿Ves? Sí, dale Un pacífico, porque vamos a hacer el giro ... 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 Lamentamos a ... ... ... ... ... los objetivos si os rijo un poco el rumbo un poco el rumbo Vale, para Taftanad, que es nuestro objetivo, tenemos una pequeña... Es el nuestro, perdona, es un activo que está Vamos a Whisky 2, eh Claro, es que es a Whisky 3 El Whisky 3 es Taftanad Ah, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad, sí, sí, sí Nosotros vamos a Minak, sí Bueno, pues... Los ha colado Sí Tenemos... Ah, pues mejor todavía, tenemos una pequeña cadena montañosa en rumbo, o sea que según lo que nos encontremos nos vendrá bien Vamos a subir hasta los 20.000, aunque luego nos toque bajar Vale, ¿láseres para nosotros, para B? Pues yo me cojo 13-13 porque soy supersticioso Pues yo 13-14 13-16 Bueno, no soy supersticioso, nací en 13, me gusta Pues mira, yo nací en 13 y mi santo también es en 13, te gano Pues yo en 14 y no ha sido casualidad Pues yo en 14 y ha sido casualidad Vale Puedo ver con la anticovisión Esta Si, ya está No lo sé Mira, que sea De la idea Yo te veo bastante bien Bueno, ahora con las vueltas, la verdad Día Nosotros estamos yendo hacia Whisky 2 Y hasta Aftana No, estáis yendo hasta... ¿Qué rumbo lleváis? 58 Justo, hacia Minas Sí, 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 Minas Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Tenemos inteligencia sobre los antiáreos? No, lo que pone en el briefing Ahí viene amenazas Y viene ahí todo un carro de amenazas ¿Verdad? Pusan 10, ¿no? Unas fronteras 2, 10 No, pero eso no es real, ¿eh? Ten en cuenta que esta es una misión con diferentes tareas Y ahí estará acumulado lo de las tareas, ¿eh? Las telas de nuestro aguas Sí Lleváis encendido el RRR Sí Ahí sale Negativo, yo lo acendo ahora Vamos a subir hasta los 22.000, ¿vale? Para estar fuera del alcance de los otros Si vemos que es otro tipo que nos puede anticipar Pues bajamos rápidamente Cuanto más en las nubes estas que hay Tendremos que bajar Tendremos que bajar Debajo de las nubes 27 millas, ¿ojeto? Ah, firma Uno de dos, dijiste, es A22 vamos a darle a motor que aquí está bonito el mapa precioso 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 en una de las misiones nos va a tocar y hasta ahí hasta hasta irak ¿qué altímetro llevas? el baronetrico ¿estas a 22.000? ¿el qué? ¿ahora o te digo que no estás a 22.000? si yo a 22.000 te veo abajo 1.940 bien visual sobre los objetivos me separo un poco, ¿vale? me voy al tepón sí, 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 sí me accountability sí, sí ¡Vamos! ¿Es un Thor o un Osa? Estoy viendo, ¿eh? Bueno, yo estoy viendo... Sí, un Thor Detrás veo antiaéreos Estoy viendo un Osa o un... ¡Estamos viendo Thor! Un Tunguska Un Tunguska con la velocidad Creo ¿Has dicho que bajas? Bajo a 9.00 Un AAA Un AAA también, como una batería, ¿no? O algo así No, llevo un camión Llevo un blindado ahí también Vale, pues yo me voy a marcar el AAA Es un Flak, creo Me lo marco para luego Lanzarle a él Pero, primero los 122, ¿eh? No lo buscaremos No lo buscaremos, sí 28 millas 27.4 Vale, vale, que me ha adelantado 26 No, estás atrasado, estás atrasado Ah, eso, lo traigo, sí Sí Sí, estáis los dos ahí en línea De momento no hay No hay amenaza ¿Verdad? Pero la habrá Estamos a 25 y 21.000 pies Sí Vale, activo 122 por si acaso No hay nada Ya veo No hay nada el aeropuerto Lo que cuando tengo visual con el aeropuerto con aeródroma Me he dicho que los primeros son antiaéreos antiaéreos de tipo hay un tunguskai también hace un generador líder yo voy a empezar a bajar pues si se activan estamos muy altos para buscar la cobertura del terreno yo mantengo si no hay amenaza la altura también es seguridad si hay un toro o un osa o un estela o algo así pero luego hay que bajar para las bombas si, si, luego si, luego si eh, ahí está un 8 un 8 activo 122 vamos a volver a la televisión magnum me voy al suelo vale un 6 un 6 un 6 el tunguska a 9 millas desciendo yo no localizo a triple A magnum hook derecha yo aguanto, no voy a disparar tengo para tiro pero no voy a disparar yo tengo una triple A yo tengo una triple A la ahorro vale ya me está marcando si tienes una triple A, adelante si tienes una triple A, adelante si tienes una triple A, adelante voy a disparar dos, un tunguska destruido para uno eh, permiso para disparar entonces eh, dime la coordenada norte de un tunguska que tienes de triple A mensaje recibido mensaje recibido volvemos al portaaviones noviembre 3558.182 vale pero cuando acabemos o como si, si al haber concluido la misión eh bravo habéis recibido el mensaje si el regreso al Juan Carlos eso bien eh ataco al frac rotamos izquierda derecha 15 asciendo para buscar objetivos Colombo Averine ataco el 15 eh roto a derechas Magno no le voy a tirar otro Magno y rompo izquierda no 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 o lo que tardan en activarse los Maverick eh cuidado el 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 flag está apuntando a alguien eh eso no yo por encima pero vale le veo vas a atacar el flag que está encima un camión no encima un camión no ese sería el ZU-23 vale este está en tierra es un cañón de tierra vale le zumo yo al antiaéreo que está en un camión al ZU-23 vale si si vengo ahora eh ok vale he recibido el torre está destruido vale sí ese es el que le estaba apuntándole un poco más y le disparamos al mismo pero pero tú no tenías un triple A había aparecido ese pero al acercarme más vale vale tienes que continuar la conlegada que me has dado coincidía rifle al mismo al mismo vale vale grande pero en Madrid tardan verdad si tardan un rato para poder meterles el el uncaje splash la artillería destruida en esta quiero 김 ¿Veis más amenazas? Yo en principio veo el antiaéreo este, que le tengo ahí enfilado, pero a ver cuándo el Maverick está operativo Yo me voy a alejar un poquito para observar Vale, ya está operativo ¿Uno de Bravo o uno de Bravo? Pues yo no veo ningún otro objetivo anterior para dar disparate Vale, ya fuimos si bombardeáis a Baja Ruta, Chaff y Bengala, porque las triple A pueden hacer mucha culpa No tengo, ahora no le veo operativo el Maverick, ¿eh? ¿Podemos emplear, si no hay más artillería ante aérea, ¿se puede emplear el armamento de nuestros activos? ¿Riffle? Yo creo que sí, ¿no? Eh, Azu-23, ¿estás atacando a National? Azu-23, afirma Vale Veamos ahí, que no sé si son... Veamos ahí, que no sé si son... La talladera se pesca Yo en principio no he visto Las... bueno, eh, sí, ZU-23 estoy Bien, bien ZU-23 también No, eso cambió por ahí Estoy bien Vale, voy a seguir buscando, a ver si veo valor para aquí Vale, eh, veo unos BMPs que pueden ser algo de amenaza Eh, voy a atacar a uno de ellos, ¿vale? Copy ¿Tenéis localizados los helicópteros o los...? Están en la pista... Ah, ahí va... Le digo ya lo han dormido... Ahí, ahí... Pero tened cuidado, ¿eh? Hay cuatro BMPs juntos ahí, ¿eh? Eso va a ser peligroso A ver... Ah, los veo, están al lado de un helicóptero, ¿verdad? Sí Vale, voy a coger uno de los de atrás, ¿vale? Ha ido pegados... Vale, pues yo el que está junto al helicóptero Copy Ahí estamos He abierto el radio buscando triple A, si no... A la verdad... 11 millas Podemos usar los Mavericks, entonces Sí, pues sabéis lo que tengáis Sí, sí, usad los Mavericks Vale Ok Reflect Siempre se llama ese duro, es que mejor... ...la dispara... ...soltan la pierna ...la dispara... Flip ...la dispara... 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 rifle atento porque si era mi misil antes igual se mueven ahora no le veo estoy apuntando a través del humo ya a punto de alcanzar es flash y el helicóptero dañado y el otro de ptr que estaba al lado igual también sí sí bien vale voy a atacar un helicóptero que está alejado de esos rs hay paso a cc y p engancha a la de 3 vamos allá cambió la será 16 16 y poner él sé que me ha lanzado uno pero el otro para buscar los helicópteros estaban en la misma zona de chunet hay como dos grupos en esta zona y en otra zona los hot spots te indican más o menos por donde andar 4 millas descendiendo en plataforma creo que hay alguno accedido a la zona de agosto que no hay en plataforma asegurados que tenéis el mejor enlace en la zona de training sí 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 es que se puede cambiar lo que me ha pasado porque tenía el desplazador de entrar al marido mira estoy entrando más arriba pones de vuelta disparan el splash disparan el splash Directo le he dado Bueno, güey Están disparando ¿Te ha pasado? He tirado a la plataforma He matado ahí a la de Dios De infanterías Pero no había helicópteros ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este se dio destruido Ah, mira, le he tumbado neural también Estaba ahí en la plataforma Sí, sí, a mí me ha ocurrido lo mismo Mira, un número que no nos acude La siguiente pasada Bien, siguiente objetivo Al lado del anterior Ahí está Para que no veo los M Bueno, tampoco los estoy dibujando Estoy dibujando en visual Viro a caliente No me busco el láser ¿Funciona cambiando la numeración del láser? Sí, a mí sí Dekar No sé, en activo Dekar Entrando Descendiendo Hay tanto humo No veo los helicópteros Ya, y cada vez más humo Vale, creo que están ahí aparcados en el este redondo Están ahí unas cositas redonditas Sí, sí, sí Están en como un pequeño Vistos, vistos Ya sé dónde está Entrando Bounce away S-plus Destruido Vale, perfecto Un... Un helicóptero ¡Bone away! Vale Helicóptero destruido Vale, vale 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 No os pierde de vista No os pierde de vista Y os puede alcanzar Es mejor alejarse un poco Tener cuidado Cuidado por las lampas Que veis telas por ahí Vale Vale Subido Subido ¿Están pasando las bombas? No os pierde de vista No os pierde de vista No os pierde de vista Ya sabéis que si le dais al waypoint incremento mantenido durante un segundo se nos unifica el waypoint y el objetivo Con lo cual no se os lía el HUD con diversas marcas. A ver, por detalles como eso te puse una buena crítica en el video. Bombs away... Splash, directo. Como disparan, eh? Bien. A ver, si veo otro... Bueno, ahí tengo otro. Ya para mi última bomba. Yo ahí con mi última bomba también, vamos a ver, respirando a caliente. Vamos pasando por el campo ahora. Ah, toma cosa. Claro que me he cargado a dos helicópteros de dos bombazos y un atenta dañado. Bueno, güey. No veo bomba fuera. Pues le he pegado a un mural y dañado. Igual es que ha caído antes de verlo. Vale, vale. Mirando a caliente. Bueno. Tengo que dejarlo. Venga, DK. Venga, DK. Hasta luego, tío. Tengo un poco de caliente para la última bomba. y 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 yo le he puesto yo le he puesto en 1688 que es el genérico venga eh a izquierdas eh yo también no lo he puesto bien sígueme sígueme y te río a cuánto está 108 tengo 3500 si si no de de sobra hombre de sobra yo estoy en 4300 venga ahí estabilizando ahí ascendemos a 20.000 pies 31 voy a por el último el Takan del carrier lo tiene alguno por favor 81 61 61 61 ok Blaine 6 2 2 2 3 2 2 3 3 6 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 16 15 15 16 16 16 16 18 21 Bueno, un montón de soldados y un par de vehículos y tal. Venga, 22.000 estabilizamos. Estabilizando. Bajamos a 8.50. Bravo, 1 de 2. Ah, es que no te veo casi. Voy algo pelado. Pues que voy... Yo voy a hacer una última pasada. He suelto las bombas. Lo estoy poniendo rumbo a Juan Carlos. ¿Vienes el Takan, Chunay? No, voy a estabilizar. Estoy en 22. Voy a pasar. Lo siento que he ido a la mente, Maverick. Buah. Vale, el Takan. Bueno, 6, 1, 20. Vale, 193. Vale, listo. Vale, no me sale la X del Maverick. Tarda, tarda un poquito. Pero no me sale nunca. Pues este es el 1688. No, que no sale la X arriba. Para que empiece a buscar. No es problema de misión. A mí me dio problema. Le das a Luncage. Sí. Y creo que tiene que pasar minuto y medio desde que activas el misil. Y no los desactives, ¿eh? Porque si no, otra vez a esperar minuto y medio. Sí, pero me refiero que cuando tú pones el Maverick, arriba sale la X. En el centro, debajo del Beiri. Y luego cuando lo haces en un cage, empieza a buscar. Información. Eh, mira en URs, a ver cómo vas. ¿Eh? URs. URs. Espera, te instabilizo. A ver. Yo tengo para 352 millas. URs, eh, Cruz, ¿no? Cruz, sí. URs. Tengo. Sí, para... A dos sesenta y tres millas, sí. Estamos a 84, vas bien. Y si en un momento dado te apuras, entras directamente. Copy. Eh... Frecuencia 116.6. Copy. Cambio. Poder, estoy en 3.8. Ah, o sea, se llega de sobre con 3 millas. Si ves que te dan problemas, pon rumbo al carrier y desate del peso. No, ya tengo una bomba que la veo soltada... Ya tengo una bomba que la veo soltada. No, ya tengo una ansia en la casa. Me toca. No me gusta el día de la copa Esto pero no... No me hagas un poquito la boca Acabo de estar en espíritu Ahora empezamos a poner Venga a ver si es más fuerte Qué bonito Esta bahía de aquí Qué bonita es Vengo fuerte 3.8 Ahí Vale Rumbo a... Rumbo a Madrid 23.000 Ahora te digo Airus 2.8.0 de rumbo Kram 2.8.0 de rumbo 96 millas 97 Rumbo 163 del portal Otra vez True True ¿Cuánto? ¿Cómo has dicho? 60 1.6.3 1.6.3 ¿Qué combustible? ¿Cómo estás? 2.700 94 millas Llegamos sobraos Yo he salido de ahí con 2.800 Llevo 2.400 Y estoy a 40 millas 46 millas Tienes 3.0? 4.0 ¿Qué? ¿Qué? 1.0? Tenemos, yo creo que es el aguas o el tanque, a las 11, destelando por ahí. Aferma, aferma. Es el aguas. Es el aguas, sí, órbita circular. El tanque no estaba estelando. No, no, negativo, yo voy a 8 meses. Ah, gracias. 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 Que bien va lo del servidor, eh. Qué bien, qué bien, joder. Sí, sí. Gracias aquí al amigo Cramp. De nada. De nada o no, ahora en el barco te pagas unas copichuelas. Ahí, a la cantina vamos. Yo he invitado, ¿no? Oye, pues, no sé si a los demás os supone mucho cambio, pero para mí, uf, brutal, eh. No, yo lo veo más fluido, más, más mejor. Yo en la tarde he hecho una prueba de jugar, yo solo la misión normal, o poner el servidor y jugar la misión. Y me iba mejor poniendo el servidor. Yo creo que se atasca menos. Igual coge otros núcleos, o sea, dice, el juego no funciona en multicore. Y a lo mejor de esa manera te coge un núcleo para una cosa y otro para otra. Pues igual sí, pues igual sí. 39 millas, vamos a iniciar descenso. Un clic. Un clic. Ábrete un poquito, Chunen, para las maniobras. Ha ido bien la misión, no la vayamos a fastidiar ahora al final. Bueno, los núcleos entran pegados en el inicial, ¿verdad? Vale. 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 Y yo hago la con flota. Estamos a 30 millas. Te haces Zoom la ves ahí ya. Yo estoy a... 20. Si no os importa como mi aterrizaje será mejor y más seguro si es... Como dicen los vascos, empotrando desde atras Popatik Voy a ver si alguien me lo pinta en el lateral del yajarre Estas a 20 18.0 Vale ¿Vas a entrar directo o vas a hacer patrón? Pues... En la dirección en la que voy haré un poco de viento en cola Vale Si quieres hacemos un Marshall a 2 o 3.000 pies hasta que aterrice Bueno, él va a entrar enseguida Mientras hacemos nosotros todo el patrón A él le da tiempo Y si no, y si no largamos Viro a derechas Capi Para buscar la inicial ¿Cómo vas de combustible? Eh... 3.2 Junen peor 2.4 Pues... Y distancia Pues... Y distancia Pues vamos a hacer un Marshall, damos un par de vueltas, así que entre... Vale, pues mantenemos, vamos a 10.000 pies El Pulse ahora vez, ahora no me lo marca Tengo el TACAN ahí en vista y no Ponlo en auto Sí, está en auto Sí, se va, se quita, eso es normal El Pulse lo tengo en unos I-3 aquí marcado Bien, a 10.000 pies Eh... RPM es 8.00 Copio Tú vigila el combustible, ¿hecho, no? Sí, no, con 2.300 teniendo la frota ahí al lado Vamos bien Aunque sea aterrizas en un... En un destructor Vale, Bravo 2 poniendo el viento en cola izquierda Hace un rectángulo alrededor de la flota, ¿sabes? Para hacer el Marshall Eh... Pensaba hacer un... Aquí un 360 A popa del convoy Bravo 2, 30 millas fuera Eh... ¿Me estás siguiendo, Chumen? Sí, sí, estoy contigo Vale, pues venga, vamos a hacer lo que dices Por hacerlo bonito Nos mantenemos a 10.000 pies Venga, a izquierdas Ya, 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 ya Otreal Estabilizando Haciendo un rectángulo Siempre tienes a la flota a la izquierda Siempre la estás viendo A la hora de hacer el Marshall Luego nos colocamos cuando vayamos a entrar A popa Y hacemos el Bingo fuel Correjo rumbo 163 Es el de la flota Estoy mal puesto Venga, ahí estabilizando Si hubiésemos hecho el Marshall un poquito más bajo Debemos la aterrizar No te preocupes, te estoy viendo por vista externa Izquierdas Copy Airus Dígame este Cántanos tu posición porque yo estoy en 2.000 ya 6.000 ya Y el viento en cola Voy a entrar directamente 3.510 Voy a entrar seguido Miran de izquierdas Aquí No te preocupes Tampoco es Si No te preocupes No te preocupes Sí No te preocupes No te preocupes No te preocupes O sea, nosotros podemos descender a una cota ya más baja, por ejemplo, a la mitad, a 5.000, ¿sabes? Venga, 5.000 estabilizado, ¿eh? Bravo 2, pista libre. Pista libre. 2.000 días. Visual con los compañeros. 5.000, estabilizamos. Viramos izquierdas. Y en la siguiente vuelta ya bajamos a cota de iniciar. De iniciar, sí. Oh, que aire más fresquito. 3, estoy a 3 millas. Vale, estoy a 1 milla. 3, 2 millas. 3, 2 millas. ¿Cállese un sucio de RPM? 7, 8, 3. se me ha ido para arriba viene estabilizando que ver si esta aqui arriba de la rampa, viendo a los aturros veo a Popa uno entrando, no? es Airus? uno a punto de entrar y otro esta mas atrás descendemos, Chunel copi, espera que te paso, que iba un poco pasado y... y mirando copi descendemos a... copi, vamos a cota de inicial, no? si, a ferma posición se vende ülke hz vera viento en cola para iniciar Mantenemos aquí A 1300-1200 Mantenemos ahí Mirando para el inicial y descendiendo Acelero Métete en el ascensor porque la parte de adelante está un poquito petada Sí, sí O métete en la planta A ver, override Un poco para arriba Ahí va bien Alfa 1 inicial 2 inicial Una rotura A ver si al final Vamos a tener un accidente 2 rotura Vale, déjale parado Parate No se ha puesto el freno a mano A 1, viento en cola 2 viento en cola Ahí Me he pasado Me he pasado Me he pasado Voy a aterrizar lo mejor que pueda Bien Alfa 1, trama base Alfa 1, trama base Alfa 1, trama base 2 viento en cola Alfa 1, trama base Y ya está. Y ya está. Va a final 0.5 millas. Y ya está. Me he quedado un poco parado. Quédate ahí. Y voy yo adelante. Vale. 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 verta a ver que cuesta frenar lo lecho transición muy buena Javier, repotado y eso es lo más importante 300 libras de combustible coño ya pues al final has llegado más justo que yo bueno pues ha estado bien la misión ¿no? está entretenida está muy bien saliendo antes de salir a ver el roto que le hemos hecho buena buena 11 objetivo no, 11 y 4 11 yo veo en tierra 11 11 y 1 y un helicóptero yo 4 helicópteros y 4 objetivos de tierra eso como lo podemos ver con la que al lado de la ñ a la derecha a la derecha a la derecha de la ñ y la C bueno a la derecha que un poco listo ahora por corto grabación